Eh, ah, na, 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 oh, no le llames despedida a este adiós. Donde hubo tanto amor no hay despedida, ese adiós es tan solo una partida. Ausencia sin olvido, distancia sin dolor, fue tan grande el amor que nos tuvimos. Que dura más allá de tu presencia, y aunque te hayas marchado no estoy triste. Conservo la alegría que me diste, como un remedio contra la tristeza. Gaviota quiere ser, toma mis alas. Paloma de otra casa, abrazo de otro amante. Me queda lo que tú me dices, te llevas lo que yo te di. Mil cosas mías que irán contigo a todas partes. No te marchas más allá de este amor. No tan lejos que no puedas encontrarme. Otra vez cuando quieras recordarme. En las sencillas notas de una nueva canción, volveremos a esperar las mañanas. Con tus manos abriendo mi camisa, venciendo los afanes del destino. Aún le quedan flores al camino, luz a mi sueño, tiempo a mi esperanza. Gaviota quiere ser, toma mis alas. Paloma de otra casa. 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 Paloma de otra casa.